Estoy de vuelta en la octava, recta final de esta emisión y recta final también de esta semana. Lo vuelvo a decir, es mi frase favorita por fines viernes. Y me da mucho gusto contar de nuevo en este espacio con integrantes de Cuarta Ola, esta organización que surgió en el ITAM justamente como movimiento de un nuevo feminismo. Y tengo conmigo a Sara Martínez Cabello. Muchas gracias, Ana Sugeri. Muchísimas gracias. Y está con nosotros también María José Oropesa. ¿Ustedes pidieron venir? Sí. A ver, cuéntale a la audiencia cuál es el motivo. Yo les dije, aquí tienen el micrófono abierto y ustedes lo tienen. Así es que, ¿por qué? Bueno, pues primero que nada fue pedirte a ti que sabemos que eres una persona que siempre nos ha abierto un espacio para hablar. Por eso fue que dijimos, bueno, vamos con Ricardo, vamos a explotar esta situación. Y justamente creo que ahorita estamos viviendo un nuevo boom del feminismo. O sea, lo que vivimos el agosto pasado con la brillantinada, después del caso de la jovencita que fue violada por cuatro policías aquí en la Ciudad de México, que explotó, muchas mujeres dijeron, ¿cómo puede ser posible que esté pasando esto? Ahorita, después del lamentable feminicidio de Ingrid y de Fátima, creo que estamos viviendo otra vez esta situación escalada, ¿no? De forma exponencial, tenemos ya cerca del 8 de marzo. Entonces tenemos muchas cosas que decir, además de lo que siempre tenemos que decir. Y justamente queremos abrir este espacio para hablar de lo que está pasando en nuestro México. Es algo que nos tiene profundamente mortificadas a todas, creo. Vivimos en un México con 10 feminicidios al día. Ya no son 9, ya son 10, casi tirándole al 11. Tuvimos más de 2 mil feminicidios en 2019. Y creo que es importante que pongamos sobre la mesa el clima político en el cual está pasando esto, ¿no? Un clima de un país sumamente dividido, como siempre lo ha estado, ¿no? Siempre, creo que nunca podemos hablar de un México unificado porque tenemos muchísimas diferencias que cortan a nuestra población. La desigualdad económica, la desigualdad social, el racismo, etc. Pero creo que en este momento justamente estamos viendo a un feminismo que está siendo usado como una herramienta política. Y eso es a mí lo que me preocupa mucho. Y digo, las dejaré hablar ahorita a ustedes porque creo que yo ya hablé mucho en este primer bloquecito. Pero justamente tenemos un feminismo al cual la derecha le está tratando de coquetear, ¿no? Y es algo muy interesante dado que... O sea, está la derecha instrumentalizando la causa feminista. Exacto, ¿no? Mientras hace unos meses y a lo largo de la historia siempre los veíamos con su pañuelo celeste, ¿no? Entonces, es lo que nos causa mucho conflicto, ¿no? O sea, las mujeres una vez más estamos siendo una herramienta y estamos siendo un objeto político. Creo que ese es un debate muy interesante que tenemos. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que se le estaba orquestando una corriente positora que le hacía recordar a quien yo creo es su héroe político más importante, Salvador Allende, lo ha dicho muchas veces. Y la verdad es que ese comentario cayó mal en muchos lados y al mismo tiempo pues muestra cuánta distancia está habiendo entre estos movimientos feministas, voy a usar el plural, y el poder público. A ver, me encantaría, si puedes, José, tu reacción con respecto a esto. Bueno, cuando yo escuché al presidente decir lo que dijo en la mañana, la verdad me indigné, porque creo que otra vez el presidente está usando nuestro movimiento para su agenda política, y justo de esto nos estamos quejando, o sea, que somos feministas y estamos luchando porque no nos violen, no nos maten, que nos respeten, que nos traten como iguales, que nos escuchen. Y esto una vez más, justo como lo acaban de decir ustedes, se instrumentaliza y se politiza y ahora la derecha es feminista y todo es un complot y va a haber un cut de parte de las feministas hacia la 4T. Yo creo que nuestro movimiento y nuestra lucha va mucho más allá de partidos políticos. Y me indigna porque, a ver, esta sed de poder que tienen todos estos políticos es, híjole. Sed masculina de poder. Sed masculina de poder. Y de poder patriarcal. Exacto. A ver, dice, dice, dice por un lado, la derecha, a ver, México Libre, Felipe Calderón. Es el nuevo ascenso, ¿no? Y, Andrés Manuel López Obrador, ¿ambos, dirían ustedes, están jugando con las causas del movimiento? ¿Están a su favor? A ver, ayúdme a entender porque sí, sí es indignante, pero no entiendo nada. Yo creo que como que cada uno está moviendo, está ocupando el movimiento como le conviene. Tanto México Libre, haciéndose la nueva derecha aliada, la nueva derecha feminista, la nueva derecha que va a velar por tus derechos. Y, por otra parte, el gobierno actual, que de un principio pintó como un gobierno de izquierda, ahorita se está dando como esta apropiación del movimiento para decir, vean, sí somos la izquierda que querían, que votaron, ¿no? Y creo que este es el problema, que realmente no están viendo la esencia del movimiento y que estamos pidiendo un derecho que no deberíamos de pedir. No deberíamos de pedir ir a la calle para que no nos estén violentando, para que no nos estén violando. Y creo que es muy preocupante que tengamos que luchar por un derecho que debería estar dado y que políticos de distintos ámbitos lo estén expropiando para llevar la agenda que quieren, tanto como a la izquierda, como a la derecha, como en medio. Pero yo no veo, a ver, veo del lado de México Libre un intento de coqueteo. Volvería a usar la palabra masculino. Pero veo la respuesta del presidente distinta. Voy a citar su frase de ayer. Dice, las feministas se oponen a la moralización que nosotros promovemos y yo respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, purificar la vida pública y fortalecer los valores. No porque vienen a ser una manifestación, yo voy a renunciar a mis convicciones. Si por eso luchamos, para lograr un cambio en lo material, en lo espiritual, pues respetamos esa visión, pero nosotros no vamos a seguir sosteniendo lo que no creemos. A ver, es que quiero entender dónde se rompió la liga, dónde está el pleito, porque yo ya me extravié. Sí, mira, yo creo que todo esto sale justamente, y creo que un punto de inflexión bastante grande en el discurso de la 4T viene después de las manifestaciones de la brillantada que tuvimos el 30 de agosto. Cuando, bueno, cuatro días antes de ese movimiento, sale Claudia Sheinbaum a decir es que esto no es exigir justicia, esto es provocación, y solo están viniendo aquí a provocar a las autoridades y viendo cómo vamos a tener represalias en contra de las personas que vienen y se manifiestan. Lo cual creo que de parte del movimiento feminista se tomó como un, a ver, no estamos aquí porque nos queremos pelear contigo, no estamos aquí porque seamos opositoras, porque seamos de la derecha, porque seamos, estamos aquí porque queremos justicia, queremos que no nos violen y que no nos maten, y menos que nos violen y nos maten autoridades por su incompetencia o por sus acciones, pues, legítimas, ¿no? Entonces creo que de aquí se sienta, es un punto de inflexión, ¿no?, en que empieza a haber como tensiones entre el movimiento feminista y la agenda de la 4T, ¿no? De, nosotras vamos a estar dispuestas a abrir la voz, a romper el silencio, no importa quién esté adelante, no importa quién esté en la silla presidencial y quién esté en el gobierno, ¿no? Entonces creo que viene esta idea de, pues, son una parte de una oposición, porque sí, hay que decirlo, somos una oposición, pero no una oposición a un gobierno, somos una oposición a un sector de la sociedad que es el sector machista, conservador, y también creo que ahora con la moralización, ¿no?, una vez que sale el decálogo feminista, ¿no?, que habla de la mujer como en su, como es una cobardía atacar a la mujer, como vuelva a poner a la mujer en un papel, pues, de sumisión, ¿no? El decálogo no fue un buen acercamiento. O sea, Frida Guerrero toma la voz, quiere llevar el tema a la mañanera, y el presidente abrote pronto para demostrar que está compartido con el tema, saca un decálogo que no había pensado. Claro, definitivamente no. Cayó mal. Insuficiente el decálogo, y de hecho me gustaría mencionar a nuestras compañeras del Ibero cómo ellas se volvieron a apropiar el decálogo y lo hicieron puntual, que eso falta de nuestro gobierno. O sea, aún no puede decir que todo lo que quieran en las mañaneras, y puede decir que no nos apoya a lo de sus convicciones. A ver, no le estamos diciendo que renuncie a sus convicciones, estamos pidiendo que nos incorpore dentro de esas convicciones, que somos parte de México, somos mujeres mexicanas, y pareciera que somos como de otro país o de otro planeta, y que no figuramos dentro de su discurso político, y que solamente figuramos cuando nos quieren atacar, cuando quieren demeritar nuestra lucha con su discurso populista de toda la vida, obviamente no contestando las preguntas puntuales que se le hacen, y generalizando un tema que ni al caso. Me voy a corte, y de regreso me gustaría saber si no hay también una crisis de incomprensión entre generaciones. Es decir, porque también eso se suma. O sea, probablemente el presidente tiene convicción de luchar contra la violencia, pero su discurso es de un hombre de su edad, con su trayectoria y su historia. ¿Cómo haces para construir puentes ante esa incomprensión, que no solo es de género, sino también es de edad? Vamos a corte y regresamos en un momento. Estamos de vuelta en la octava, y un tema que pareciera esencial es construir, no solo combatir la violencia de género, sino construir la paz de género. Y ciertamente hay una cantidad de incomprensiones que lo están haciendo inviable. Y preguntar hace un momento si la diferencia de edades no está siendo también un problema para comunicarse. Pues bueno, yo creo que sí, obviamente, la diferencia de edades es relevante en la discusión, porque hemos sido criados de distintas maneras. Pero aún así yo creo que como personas mayores, creo que tienen cierto privilegio, y con cada privilegio hay responsabilidad. Entonces, ¿por qué no las personas mayores, por ejemplo nuestro presidente, se instruye más del tema, en vez de estar reforzando esta brecha en la que estamos hablando? O sea, ¿por qué nos dejan a nosotros los jóvenes la responsabilidad de cambiar todo el mundo? Claro que la tomamos por la responsabilidad de todos y de todas. Quipo Moreno dice, ahora hasta los viernes llevas a los voceros de Borolas. No, por favor, que no nos empiecen a decir cosas de esas, porque claramente el movimiento feminista, uno es transversal, ¿no? A cualquier partido político y a cualquier espectro de una escala política. Y claro que no, claro que no queremos de vuelta un calderonismo. Bueno, no puedo hablar por todas mis compañeras, pero en la personal, creo que a ninguna mujer le convendría regresar a una época del narco, una época de violencia exacerbada en México, de la cual seguimos viviendo las consecuencias. Y hay que decirlo, esa violencia que creó la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón, desató más violencia hacia las mujeres. Y eso es justamente lo que queremos, que una vez ya se hicieron cosas mal, ¿no? Una vez que ya tenemos este escenario de violencia, ¿qué vamos a hacer para erradicarlo? Y aquí es muy importante que la Cuarta Transformación, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel, tome la batuta de decir, nosotros vamos a ser diferentes a ellos porque este es el país que nos dejaron, y ese es un argumento que le encanta usar a la 4T. Y es muy cierto, dejaron a un país de violencia, de machismo institucionalizado, de autoridades incompetentes, y justamente no queremos que regrese Felipe Calderón, no queremos volver a esa época. Quieren caber en la Cuarta Transformación. Queremos, no nos importa qué partido político sea. Creo que hay feminismos, hay muchos, hay de izquierda, hay de derecha. Lo que queremos es justicia, que no nos violen y que no nos maten. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Hay convocada una serie de marchas. El día 9 se está planteando un paro activo. En efecto, hay distintos feminismos. La esposa del presidente ya está incluso mandando invitaciones contra el paro activo. Margaret Zavala también está metidísima en el asunto de la marcha del 8. A ver, ¿cómo hacer? Porque aquí me dicen, deberían expulsar a los infiltrados. ¿Cómo le haces para una marcha expulsar a los vandalizadores de su movimiento? Más bien, yo creo que no hay que centrar la marcha en el hombre o en la derecha o quien está como apropiándose de la marcha, sino en la mujer. Porque al final es un momento para la mujer, para parar y para exigir esta justicia y este alto a la violencia que hay. Entonces, yo creo que no hay que centrar la atención en ellos y más bien en nosotras, porque es un día donde va a parar porque queremos que se note lo que es un México sin las mujeres, lo que es un México donde nosotras somos muy importantes y aparte como expropiarnos nuestro propio movimiento. Porque de repente estamos tan preocupados en todo este movimiento por parte del hombre aliado y todo el entorno, que no enfocamos a lo que importa, que somos nosotras y todas las mujeres de México. Y creo que es importante demostrar este día la unión de mujeres y cómo somos importantes en cada ámbito. El 8 es marcha, pero el 9 es paro activo. Tienen un par de minutos para decirme qué es exactamente esto del paro activo. Bueno, pues ahí voy a diferir un poquito contigo. Más bien se está llevando un paro total de actividades de todas las mujeres, un paro nacional. Por ejemplo, muchas universitarias, estamos ahorita trabajando con colectivas universitarias y todas estamos llamando a que todas las mujeres, no importa si somos estudiantes, docentes o trabajadoras en las distintas universidades, tomemos un momento, paremos y reivindicamos esta lucha. O sea, decir, este es el México que tendríamos si no estuviéramos aquí. Y queremos estar aquí y dense cuenta que somos importantes y que valemos. ¿Qué es lo que pueden hacer las mujeres para ser parte de este paro? Lo que pueden hacer es detener cualquier tipo de actividad que hacen en la cotidianidad, ya sea trabajando, estudiando o trabajando dentro del hogar también. Es pasar la batuta a la pareja o a quien sea que se la puedan pasar. Y aquellas personas que no pueden hacerlo porque sabemos que implica un privilegio parar un día y no ir al trabajo, es comprometerse con la lucha, con un pañuelo morado, con una prenda morada y también ese día como visibilizando un poco lo que está pasando en el país. ¿Alguna página donde más o menos las empresas o las finas de gobierno, las universidades puedan saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no en el paro? Pues básicamente somos las colectivas y las organizaciones de la sociedad civil las que estamos difundiendo toda esta información. Muy bien, pues aquí le vamos dando seguimiento y el micrófono sigue siendo de ustedes, porque necesitan ustedes mismos instrumentalizar cualquier medio. En efecto, nos sale desde hace 60 mil años, reviene el asunto de los hombres, siempre acabamos hablando de nosotros mismos. Pido una disculpa por lo que me toca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.